Dile al vato Y repite, y repitele que solo es consecuencia de que nunca te atendió Dile siempre me han gustado las sorpresas, desayunos en la cama y eso nunca se te dio Dile muchas veces me quedé esperando que me dieras un besito pero no se te antojó Dile al vato que ya tienes otro vato que por lo menos te cumple las cuestiones del amor Dile al vato que lo dejas por ingrato y por novato simplemente porque nunca te cumplió Dile al vato que ahora vives en el cielo y que poco a poco borras los recuerdos del infierno que te dio Dile siempre me han gustado las sorpresas, desayunos en la cama y eso nunca se te dio Dile muchas veces me quedé esperando que me dieras un besito pero no se te antojó Dile al vato que ya tienes otro vato que por lo menos te cumple las cuestiones del amor Dile al vato que lo dejas por ingrato y por novato y simplemente porque nunca te cumplió Dile al vato que ahora vives en el cielo y que poco a poco borras los recuerdos del infierno que te dio Amor Amor Amor